Miguel Ángel Carrión rueda las últimas escenas de su quinta película. El último caballero es para quienes trabajan en este proyecto un film de aventuras y de enfrentamientos entre el bien y el mal que no dejará indiferente a nadie. De hecho, aún queda una jornada de grabación en el castillo de Caracuel que promete ser intensa. Las secuencias rodadas este domingo en el entorno de la ermita de Alarcos pertenecen a los primeros lances de este largometraje. Este es un rodaje extra que hemos decidido de última hora porque la película inicialmente empezaba en un bosque en puerto llano pero veamos que le faltaba un inicio y este inicio es mejor que aquí en la ermita de Alarcos que simulamos que es un templo y aquí se encuentra el protagonista principal con un sacerdote que es un viejo amigo suyo y tiene guardado algo muy preciado de él que hace mucho tiempo. Y este caballero va a aprender su viaje y necesita ese objeto que le da. Miguel Ángel Carrión cuenta con un equipo más reducido que en anteriores ocasiones. Cuatro actores principales, seis extras y diez técnicos. Estefania Sánchez es Irialda en El último caballero. Es la primera vez que participa en una película y asegura que la experiencia está siendo emocionante. Yo había hecho teatro pero cine no había hecho nunca. Entonces todo esto era nuevo para mí y yo no sabía hacer prácticamente nunca había visto nada de esto. Adrián Maeso interpreta a Silvanes y lo conductor de la película. Adrián nos habla de cómo están siendo estos rodajes. No es la primera vez que ruedo con Miguel y la verdad es que calor hemos pasado siempre. Es algo a lo que nos atenemos. Se pasa, te lo pasas bien, te distraes y en realidad esto se hace rapidito. Alfonso Moya, además de actor, es co-guionista del Último Caballero. Psicológico más que psicológico yo lo definiría como una película de aventuras. Ya hace tiempo de estas que no veíamos cuando éramos críos, que veíamos, que puedo decirte, pues a lo mejor el guerrero del antifaz y ese tipo de cosas. Es antiguo que leían nuestros padres en los cómics. Volver otra vez a las típicas aventuras entre el bien y el enfrentamiento del bien y el mal. Y bueno, esos clásicos con magia por medio. Entonces para mí además es un feel de aventuras. Un feel de estos para toda la familia que se podría ver en común. También hablamos con Teresa Roldán, maquilladora, encargada de caracterizar a los personajes y de mantener los rostros de los actores perfectos. Entonces hay que estar retocando, quitando brillos y sobre todo cuando, por ejemplo, este personaje que está envejecido con látex, pues hay que retocar también un poquito pues con maquillaje especial para el látex y pues lo que estamos haciendo ahora mismo. Tratar de que no salga... Ha habido una escena, ha habido corte y vuelta a empezar otra vez a retocar un poco. El último caballero se estrenará a finales de año. El montaje será complicado, pero la espera seguro que merecerá la pena.